¿Cuándo es el máximo tiempo que has estado en tu mayorelo? No sé, como un mes o sé Oye, mañana es 18 Mañana... tengo que levantarme a las 7 de la mañana, bro Me cago en mis muertos Si te sale support, dogear tus contraídos Solo dogearte El icono de las esencias es que tengo la cuenta desbloqueada entera por Riot Games Tengo cualquier skin, bueno, casi cualquier skin Dios mío, ¿cómo han bajado los subs? Hostia, puta Chat, necesito comer Utilizar vuestros primes Espero, tío O sea, Barbie ha puesto un tuit diciendo que quiere hacer algo con la nueva expansión del WoW Y algo con la comunidad Sería la polla, eh Espero, tío, que Barbie pueda juntar a la casa de Jeroz Jugar al WoW, montar un clan o algo Y yo me meto ahí, tío Me meto ahí y les carrilo a todos el culito, tío Porque es que al final soy el mejor Soy el streamer de LoL que es mejor al WoW de toda la comunidad Sin ninguna duda Sin ninguna duda soy el mejor en skill y tal Yo he reideado TryHard, chat, 8 horas al día Ocelote, he jugado a competitivo de WoW, sí, pero no, he jugado a Ocelote Pero yo he reideado 8 horas al día al WoW También he subido a 2K3 en arenas Y a 2K2 en RBG O sea, yo he viciado al WoW Yo he viciado al WoW Prepare to be operated Let's go Uh, el jungle enemigo, tío Me lo puedo comer con papas ahora Es un puto Kha'Zix, bro Aunque han hecho vertical Ahí está Pero que tema sabro No, si este champion está turbo broken, la verdad Kha'Zix bot lane Tengo free top Toma ya Le he dado And... Yeah, man No hay pavas, eh No hay pavas, eh No hay pavas, eh No voy a hacer esto Acordaros de siempre Ir en amarillo A esta línea, eh Es muy, muy importante Ir en amarillo En amarillo a línea Porque corres mucho más Con el escudo Pero es que saco un puto gubo de farm, loco Estaba... La que ha liado, bro Volví a tener eso Pero si lo he acabado de usar Ay, que misplay He miscalculado que flipas el tiempo del... Del clon Son como 30 segundos, tío ¿Creéis que eso lo están maxeando, tío? O algo así Es rarísimo, eh Joder, tío Mi equipo está full in, tío Madre mía Tío, no veo un Kha'Zix Que vaya mal estos días, eh Van todos flying, chaval Tengo que dejar pushear la siguiente, además Que viene sin canon Y si la one shoteo rápido O... Se la hago perder entera Me da mucho miedo el Kha'Zix, chat La verdad Buah, qué decís, chat, eh Que ni de coña, chaval Lo siento, pero... Soy un pussy, gente Pero... Hay un Kha'Zix 4-0 Por la puta grieta, tío No, no, no Mamacita, bro Explosive Peace Melter Aleluya, me he salvado Lo siento, chat Se me va un poco la puta olla Cuando juego rumble Se me va la olla, chat, chat Sorry Tío, no confía Nadie confía en mi rumble Mi rumble es que... Tío, además no hay ningún... Bueno, así que... ¿Hay algún streamer Que se saque el rumble De vez en cuando? Bueno, quizá Antonio, ¿no? O... ¿Y tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Pixel de Prime por ahí! Acordaros que a los 10 subs sorteo una skin de Heimerdinger Y encima os mando una foto de mi pizza No, no os voy a mandar una foto de mi pizza, pero... Pero apoyaréis a que me haga un OnlyFans Tu vídeo de Coats ya me hizo subir dos divisiones, gracias De nada, tío, me alegro ¡That's my boy! ¡Let's go, baby! ¡Let's go! ¡Mena puta R, chat! One, mi puto nine con el rumble, chat ¿Habéis visto esto? Bueno, ¿para qué embañarnos? No me habéis visto hacer un puto one minute con Riven en la vida tampoco, LuleXD ¿Nunca habéis visto un gameplay de rumble? ¿Qué te parece, tío? ¿Qué os parece mi rumble? Oye, para no jugar casi nunca rumble, considero que mi rumble está bastante guay ¿Disu puedes dejar de regalarle subs a los haters de mi chat? Venga, vamos bien ¿Ya hizo el Coats? No, dentro Voy a jugar una partida de match y luego hago el Coaching, chicos ¡Qué pesta la zona, tío! Necesito algo para cortar gine Vale, vamos para allá Tío, me parten el 8, tío Me necesito el Red Trigger ¿Cuánto me vas a pagar por hacer clickbait conmigo? El día que hacer clickbait contigo valga la pena, tío El día que hacer clickbait contigo me aporte más que la visita de tu madre, tío Mira, mamá, he salido en un vídeo de ElectroKini No hate, bro Oh, me cago en la leche, he fallado la R entera Dios, ahora entras, Luthier Oh, my bad Ha sido una terrible fight Ha sido una terrible fight y ya está Rumble no ha tirado R Mi R ha sido una basura Pyke ha tirado su R a un... A un... Me he pegado 800 de una Q Menuda torta me ha dado mal un vergazo el cartes ese Menuda vergazo me acaba de pegar el cartes, loco Tío, chaval Menuda F, gente ¿Me ha pegado un vergazo, tú? Tío, tío, que me ha pegado Menuda torta, tío ¿Pero qué haces? What are you doing, man? What the fuck ¿Me ha pegado un vergazo, tú? No me esperaba eso Ya, ya, tiene Codeluden, Deathcap y el... Y el este Que lleva 20 harbests, tú Vale, pues GL, ¿no? Que estamos peleando en zonas muy malas, tío You cannot do this, bros Venga, cracks A vuestra... A vuestra puta casa Subnorfoyas Me da mucho miedo el cartes Acabo de carrilear la partida con un botón Ha sido el mejor Zonial de la puta historia Para qué engañarnos One minute chat One minute fucking nine No me tiró la poti ¿Me la tiro ahora? ¡Joder! Ya tengo título para esta partida No doy una puta R Pero me tiro el mejor Zonial Me tiro el Zonial que carrila la partida ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? De vidlo ¡BAM! Primera partida del día Ganadas con el rumble ¡Viva la gente! Gracias por ver el video.